En los supermercados navarros encontrarán voluntarios como estos que les van a ofrecer bolsas donde pueden meter comida. De ello dependen más de 40.000 familias navarras que tienen que recurrir a la solidaridad del resto para poder comer cada día. La ballena va muy bien, la verdad. La gente se ha implicado mucho. Un paquete de atún y aceite. Garbanzos, letejas, lo normal. Pasta. Yo creo que están ayudando muchísimo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Entre hoy y mañana el Banco de Alimentos llama a la solidaridad. En esta cita se pide conservas de pescado, de carne, legumbres, verduras, además de aceite y galletas. Más de 40.000 familias en Navarra, como decimos, lo necesitan. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Los socialistas navarros se posicionan por Susana Díaz como relevo al frente del partido. Jiménez lo tiene claro, es la más legitimidad, la que más legitimidad ofrece hoy por hoy al secretario general de los socialistas navarros que apuesta por líderes sin cargas del pasado. Una renovación en profundidad yo creo que siempre va bien, yo creo que siempre va bien, porque era muchísima más legitimidad, no tener mochilas del pasado. Tanto se haya estado de una manera u otra, quien ha estado en la melena, creo que sea bueno que siga, pero en todo caso es una decisión que tiene que adoptar el conjunto de los compañeros y compañeras. Sobre primarias y conformación de listas ha sido preguntada también Yolanda Barcina, de cara al Consejo Político de esta tarde, donde se va a abordar esta cuestión en el seno del regionalismo. Barcina, que ha vuelto a mostrar hoy en sede parlamentaria su discrepancia con el dato del déficit aprobado por el Estado. La semana que viene ambas administraciones se reúnen para tratar este asunto. Fin de semana. Entre libros en la capital navarra arranca en la Plaza del Castillo una nueva edición de la Feria del Libro. Pero los libreros ofrecen descuentos mientras tratan de sacar a la calle el negocio para paliar la caída de las ventas. Sigue los pasos de su tío Miguel de la Cuadra Salcedo. El pamplonés Telmo Aldaz perfila ya su programa con jóvenes españoles rumbo al sur. Un proyecto que impulsó en 2006 en la Comunidad de Madrid para mostrar a los adolescentes el trabajo de los cooperantes. Lo pudieron seguir en directo ayer noche en esta casa, en Navarra Televisión, en Los Informativos y en un especial donde les contamos que os asuna tendencia. Vendrá nuevo presidente cuando acabe el verano. Archanco lo deja a una renuncia que se hará efectiva en junio cuando entreguen el plan de viabilidad a Hacienda Foral. Después se hará a cargo una junta gestora. La Comisión Gestora se constituye dentro de los propios empleados del personal ejecutivo, digamos, a nivel deportivo, a nivel de instituciones, institucional, a nivel de finanzas, etc. 4 o 5 personas. Y ayer por la tarde simplemente vean la que se montó dentro de Baluarte. Más de 800 jóvenes de 40 países que daban la bienvenida al campeonato de Robots LEGO League y que tuvo esta fantástica inauguración que nos dejó con la boca abierta. Roberto Jiménez apuesta por una renovación profunda en su partido y porque lidere el PSN alguien sin mochilas del pasado. Se apuesta claramente porque sea Susana Díaz quien sea la sucesora de Rubalcaba en el PSOE. Tras anunciar que dejará el liderazgo del PSN, Roberto Jiménez se muestra partidario de una renovación en profundidad de su partido. Para lo que dice, no es bueno tener mochilas del pasado. Porque da muchísima más legitimidad no tener mochilas del pasado. Y cuando digo mochilas del pasado, digo, tanto se haya estado de una manera u otra. ¿Quién ha estado en la melena? Creo que sea bueno que siga. Preguntado por su quiniela sobre sus posibles sucesores, prefieren no pronunciarse. A mí no me gustó cuando yo me presenté que algunos que habían estado intentaran manosear para poner, pues digamos, marionetas. Y yo no quiero poner marionetas ni quiero orientar lo que es la decisión del partido. No, la tiene que tomar el propio partido. Y yo lo mejor que puedo hacer es, para ayudar a mi organización, es ser especialmente discreto. Sí se pronuncia a nivel del PSOE apuestando claramente por Susana Díaz como la persona que debe liderar el partido. Se necesitan liderazgos fuertes. Y liderazgos fuertes suponen personas que hayan tenido un respaldo social, que hayan tenido unos buenos resultados en las elecciones. Y que también que tengan sus federaciones, sus territorios perfectamente unidos, compactos, bien arraigados en la sociedad. Y esa persona, sin ningún lugar a dudas, es Susana Díaz. El Partido Socialista de Navarra se suma así al apoyo expreso a Susana Díaz, que ya han manifestado también desde Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias, Aragón, La Rioja, Cantabria y Murcia. El PSN que desde Navarra acusa de mentir al partido Podemos, de mentir a los ciudadanos con programas electorales como el que defienden. Lo hizo anoche en esta casa el secretario de Organización Santos Cerdán. Escuchen. ¿Jubilar a todos a los 60 años? También decían dejar de pagar la deuda, lo que no sé es cómo luego se iban a financiar. Yo creo que los programas que hay que hacer son realistas. Evidentemente, si te sientas a negociar con una persona o con un partido que te viene con esta serie de medidas que son inviables, pues es difícil. Yo les invito que, oye, igual es mejor darles a un gobierno y que prueben a ver si son capaces de hacerlo. Si Podemos lo que quiere es quedarse y perpetuarse en la política, tendrían que hacer programas creíbles y que se puedan realizar. Porque yo creo que no se puede mentir a la ciudadanía y con programas de este tipo se está mintiendo a la ciudadanía. Esta tarde el Consejo Político de UPN abordará la futura fórmula para conformar las listas de su partido. En este sentido, la presidenta Yolanda Barcina defiende los pasos dados por el Partido Regionalista en la regeneración interna. Aquí no hay equipos cerrados como en el resto de partidos. Todo es democrático por los afiliados y un voto, un afiliado. Algo que está a debate nacional y que parece ser que ese es uno o una de las grandes banderas de regeneración que están pidiendo otros partidos. Nosotros ya lo tenemos desde hace muchos, muchos años. Yolanda Barcina, que no comparte el criterio sobre el incumplimiento del objetivo del déficit y por eso ha solicitado una reunión de la Comisión de Coordinación que se celebrará la próxima semana. Hasta el próximo 1 de octubre se puede realizar una nueva valoración del objetivo del déficit. Cifra que se volverá a tratar la próxima semana en la reunión que celebrará la Comisión de Coordinación entre el Ejecutivo Central y el Foral. El Gobierno de Navarra no comparte el criterio de este incumplimiento y así se lo ha transmitido al Ministerio en repetidas ocasiones. Pero a pesar de esto, todavía no hemos alcanzado un acuerdo definitivo con el Ministerio. Pero todavía seguimos con el proceso abierto hasta que no se produzca el cierre definitivo de los datos. Los partidos de la oposición se preguntan para qué ha servido el esfuerzo realizado con los recortes y alguno incluso le pide a Barcina que no lo presente. No envíe ese plan económico y exija al Gobierno del PP que formalmente y públicamente retire esa petición. Tantos recortes y tantos recortes y encima no se cumple. Porque si al menos se hubiese cumplido, ahora no tendrían que hacernos un nuevo plan de ajuste. Pero es que encima les ha salido mal. Usted no está capacitada políticamente para defender la grave intromisión, el grave atentado a nuestra formalidad que está cometiendo el Estado. Para el PP, sin embargo, solo se trata de cumplir la ley. El plan de ajuste económico financiero no tiene otro objetivo que cumplir con la ley de estabilidad presupuestaria. No es una imposición, es un cumplimiento de la ley. Barcina ha añadido que defiende el autogobierno con el margen que nos dan las leyes, aunque lamenta que haya grupos parlamentarios que no se alíen con esta postura. Y nueva fusión de Empresas Públicas Navarras. El Ejecutivo ha informado hoy de la absorción de la Agencia Navarra del Transporte y Logística por parte de Nasubinsia, la Agencia Navarra del Suelo y Vivienda, que unifica las actividades de ambas. Fusión que ahorra costes y que unirá plantillas que van a desarrollar tareas de manera multidisciplinar. El segundo plan de reordenación del sector público en Navarra, aprobado en junio pasado, pretende pasar de 13 empresas a 8 unidades de gestión, reducir costes, vender activos y también reducir la deuda. El proceso permitió ahorrar el pasado año, según informa el Gobierno, 9 millones de euros y este calcula que se superen los 14. Y nueva reunión en Cosca entre el Comité de Empresa y la Dirección. Los sindicatos esperan una nueva respuesta de la empresa sobre su propuesta de rebajar el sueldo de manera temporal hasta que las plantas se recuperen de manera económica. Quienes ya han dado un paso son los proveedores que han decidido sumarse al plan de viabilidad de la empresa y lo han decidido porque consideran que es la única alternativa que tienen para intentar conseguir el mantenimiento de las plantas y de los puestos de trabajo. Eso sí, no se disuelven como grupo para seguir haciendo fuerza y defender sus intereses. Debido a los riesgos que consideran que conlleva el plan de viabilidad, le han pedido al Ejecutivo que se haga con el control de este proceso y se asegure que la empresa ponga sobre la mesa el millón y medio de euros prometido. Para mí creo que es un escándalo lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido en Cosca, como puede ocurrir en otras empresas, pero no nos queda otra opción que esto o el funeral de la empresa. El funeral, ni más ni menos, es ir a un concurso de acreedores, ir seguramente a una liquidación de la empresa. Por eso los proveedores, siendo conscientes de que no nos convence para nada ni nos han convencido de que el plan de viabilidad es lo mejor, es bueno para ellos, malo para nosotros, malo para los trabajadores también. Y ya se ha clausurado la Escuela Taller de Empleo que ha formado a 15 profesionales para atender a personas en situación de dependencia en domicilios y residencias. Han sido nueve meses en los que se han formado a 15 personas durante 1.350 horas de forma práctica y teórica. El 80% de los participantes son personas migradas, más de la mitad, con responsabilidades familiares no compartidas, que fueron seleccionadas estando en una situación de exclusión o en riesgo de estarlo. ...de las necesidades que van surgiendo... Entender que son las personas dependientes, toda su parte social, física, todos los aspectos de la persona a nivel integral. Y luego también las ayudas técnicas, cómo se moviliza una persona, todo lo que podemos encontrar en los domicilios y en las instituciones para hacerlo. Y estamos también pendientes de dos miembros de la iniciativa que organizó la consulta sobre la independencia en la localidad navarra de Charriana, que han sido citados a declarar en calidad de testigos en el cuartel de la Guardia Civil de Alsasua, con motivo de la investigación abierta por la Fiscalía de Navarra. La plataforma ha dicho en un comunicado que fueron los hecha y narras los que decidieron llevar adelante la consulta popular y que fue un ejercicio democrático en el que todas las opiniones fueron respetadas, por ello ha acusado a la Fiscalía de intentar criminalizar el ejercicio del derecho a decidir y de utilizar este camino con otras fines e intenciones. Hoy ha comenzado una nueva recogida del Banco de Alimentos de Navarra, una iniciativa que en esta ocasión no se va a llevar a cabo a nivel nacional, sino que se trata de una colecta en Navarra. El Banco de Alimentos hace esta nueva recogida pensando sobre todo en los próximos meses de verano y en los que hay que continuar distribuyendo alimentos a más de 40.000 familias en nuestra comunidad. Una recogida a la que hacen falta voluntarios para cubrir todos los puntos en los que se lleva a cabo esta iniciativa y desde el Banco de Alimentos han recomendado además colaborar con conservas de pescado, de carne, conservas de todo tipo, además de aceite y galletas. Desde hoy y mañana se puede hacer un gesto de solidaridad en los supermercados navarros. La mañana va muy bien, la verdad. La gente se ha implicado mucho y bueno, ya estamos empezando el día de hoy. Tendremos todo el día y todo el día de mañana. Un paquete de atún y aceite. Garbanzos, lentejas, lo normal. Pasta. Arroz y pasta. Yo creo que están ayudando muchísimo. Y nos sumergimos ya en el universo literario. En la Plaza del Castillo, hoy ha comenzado la Feria del Libro, 13 librerías que sacan sus tesoros a la calle con descuentos para hacer frente a la caída de ventas. 13 años de feria, 13 años de tradición literaria que inundan la Plaza del Castillo de historias y batallas. Los libros regresan a esta plaza en la que se sienten cómodos. Aquí todos encuentran su hueco porque hay para todos. Tres libros para mis nietos, los sobrinos nietos. Busca fieras, números 25, 26 y 27. Solo hay que bucear y perderse en la jungla literaria recordando de dónde venimos y a qué aspiramos. La gente viene a ojear sobre todo y si ven algo que les gusta, pues picar. Traes libros que en la librería te gustan, que te marcan un poco carácter de la librería, libro curioso evidentemente. Y a ellos, a los libreros, les pedimos una recomendación literaria. Luthier de Delft, de Ramón Andrés, que es un ensayista pamplonés. Las Bellas Extranjeras. La Vuelta del Castillo, de José Ignacio Lacasta. 13 librerías esperan con sus historias a lectores que se acerquen hasta aquí durante todo el fin de semana. El profesor de la Universidad de Navarra, Jesús San Miguel, recibió ayer por la tarde en Madrid el premio Ligi de Investigación por sus más de 30 años dedicados a la investigación clínica en el campo del mieloma múltiple. En la última década ha conseguido duplicar la esperanza de vida de las personas que padecen esta enfermedad. El profesor ha demandado más fondos para la investigación, tal y como ha apuntado. El resto ahora es conseguir sacar al mercado nuevos fármacos. Poder aportar más nuevos fármacos. En esta década son cinco los nuevos fármacos, pero en este momento, por ejemplo, en Pamplona, tenemos disponibilidad de siete fármacos todavía no aprobados para pacientes con mieloma. Y esto realmente yo creo que es muy estimulante. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Miguel Archanco y su junta se irán de Osasuna en la primera quincena de junio. Lo harán después de entregar a la Hacienda el plan de viabilidad y antes de la Asamblea que autorice las elecciones. El presidente da marcha atrás a la idea de someterse al veredicto de los socios. La decisión por parte del presidente ya estaba tomada. Se la hizo pública a sus compañeros de junta. Una reunión que se demoró porque esperaron la llegada del directivo Peralta que se encontraba de viaje y tuvo que volver. Cuatro puntos en el texto. Desconvocar la Asamblea del día 16. Convocar otra para el 20 para abrir el proceso electoral. Presentar el plan de viabilidad al gobierno y... La dimisión del presidente don Miguel Archanco y su junta directiva que se producirá en la fecha en la que se presente el mencionado plan de viabilidad en la Hacienda Foral de Navarra y dentro de la primera quincena del mes de junio del año en curso. A partir de la dimisión el club estará gobernado por una junta gestora encabezada por el gerente Ángel Luis Vizcay y en la que participarán trabajadores del club. El personal ejecutivo, digamos, a nivel deportivo, a nivel de instituciones, institucional, a nivel de finanzas, etc. Pues cuatro o cinco personas. ¿Se podría llamar como la otra? Pero nada, vamos a poner ahora ni hombres nada porque ni sabemos todavía cómo se va a ser. Si la Asamblea del día 20 autoriza la convocatoria de elecciones, estas tendrán lugar a finales del mes de agosto o principios de septiembre. Por lo que la gestora será la encargada de la planificación deportiva y económica hasta entonces. El exdirectivo Manolo Ganuza adelantó anoche en el programa especial que hizo Navarra Televisión que finalmente no denunciará ante los tribunales la gestión de Archanco. Contestó así a Chuma Peralta, que le animaba a desvelar con pruebas las irregularidades que insinuó el pasado lunes. Por el bien de Osasuna, esa denuncia no es fácil presentarla. Se puede presentar, pero no es fácil. Por el bien de Osasuna, por el bien del club. Yo me doy por satisfecho con la dimisión del presidente y de la actual junta directiva. Me doy totalmente por satisfecho y no voy a presentar ninguna denuncia de ningún tipo que pueda hacer daño al club. La Hacienda Navarra no considera que la dimisión del presidente no cambia el escenario. Sigue firme la idea de recibir el plan de viabilidad sin importarle quién sea el interlocutor del club. Tuvimos la reunión, lo que el presidente planteó es que necesitaban ante este nuevo escenario ver cuál era la perspectiva de ingresos y de gastos que iba a tener el club en esta nueva situación y que necesitaban unos días para hacerlo. Por eso se concedió un plazo y lo que creo es que el órgano competente para hacerlo, porque tenga conocimiento de cuál es la situación económica y financiera nueva del club, pues es el que lo tendrá que hacer y el que nos lo tendrá que presentar. Pues nueva multa a Osasuna por la caída de la valla en el partido contra el Betis. La comisión antiviolencia ha sancionado al club con 65.000 euros, que se suman a los 6.000 que acordó ayer el Comité de Competición de la Federación. Antiviolencia aprecia deficiencias en las medidas de control de acceso y permanencia de espectadores. Recuerda que el 11 de febrero de 2007 se produjeron unos hechos similares y que desde entonces el coordinador de seguridad ha venido solicitando al club que se tomaran todas las medidas necesarias. Y en el seno del Sota, desprenderse de sus mejores jugadores para poder sobrevivir, hoy ha dicho adiós uno de los más emblemáticos, el internacional Rafa Usín, que ha puesto fin a ocho años de relación con los verdes. Llegó al club con 19 años como una promesa en la que creyó desde el primer momento Imanola Regui y se va como una pieza clave del club, que espera triunfar en el Barça en la próxima temporada. Ocho años que he tenido muchas experiencias, todas positivas, he sufrido, he trabajado, hemos reído. Soy verde, he sido verde, siempre seré verde y Sota pierde un jugador, pero gana un aficionado para siempre. El mismo cariño que ha demostrado por el club navarro lo han tenido los responsables del Sota, que admitían que era un día triste. Que no vamos a poder encontrar absolutamente nada ni que se le acerque, ni por calidad, ni deportiva, ni humana. Cada uno llega a un punto en que se tiene que desarrollar y que optar a otras cosas con más argumentos y por tanto entendemos como una situación normalísima, aunque dolorosa para nosotros. Rafa se ha despedido de sus compañeros. Una foto de la plantilla que cambiará en apenas unos meses. A la marcha de Usín se suma la del portero Álex y las más que probables de Roberto Martíl y Dani Saldise. Bosidar, Nado Besa y Álex Garza son los dos primeros jugadores que renuevan con el Betia, Ana y Tasuna. Ya lo han visto. Y mañana lo que van a poder ver va a ser en el frontón Labrid de Pamplona, que acoge la final del primer torneo de pelota del casco antiguo. Después de dos meses la competición llega a su fin. Será el único festival por el que haya que pagar, pues los anteriores han sido todos gratuitos. Aunque los 10 euros de la entrada tienen un fin solidario, pues irán de manera íntegra a Adano, la asociación de niños con cáncer de Navarra. En mano aficionada, Díaz y Michelena se enfrentan a Arbizu Linzuey, mientras que en remonte Urriza y Endica se van a batir con Ezcurra, Segundo y San Miguel, en una final a priori muy igualada. Tengo una final muy, muy complicada. Yo creo que desde que se presentó el campeonato, yo creo que eran la pareja a batir. Urriza sabemos qué nivel tiene y Endica también ha progresado mucho atrás. Y yo creo que tenemos una final bastante complicada. Pero bueno, trabajando y si luchamos bien y hacemos nuestras cosas bien, yo creo que podemos sacar adelante. San Miguel no marca tanta diferencia en el frontón corto, porque es más corto y el delantero te ayuda mucho más. Pero bueno, este es un monstruo, o sea, que este le va a dar en pequeño, en largo, en lo que sea. Entonces hay que practicar mucho. En nuestro servicio Nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio Nómina. El servicio Nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Sigue los pasos de su tío, Miguel de la Cuadra Salcedo. El pamplonés Telmo Aldaz perfila ya su programa con jóvenes españoles Rumbo al Sur. Un proyecto que impulsó en 2006 en la Comunidad de Madrid. Rumbo al Sur es la oportunidad de los jóvenes de tomar las riendas. Viajar a África y conocer la labor de los cooperantes es una experiencia única que a muchos les ha llegado a cambiar la vida. Todos los jóvenes que han estado en Rumbo al Sur han vuelto después, han estudiado, se han formado, han visto clara cuál es su vocación y han vuelto a África a ayudar, a formarse. Esta iniciativa pone a prueba la capacidad de aguante de los chavales. Tendrán que adaptarse a unas condiciones climáticas extremas, soportarán largas caminatas, pero lo cierto es que no se trata de nada que no puedan superar. Y es que para Telmo a esta edad ya no son tan niños. Eres un niño hasta los treinta y tantos y de repente en cinco años ya eres mayor para todo y no puedes hacer nada porque no tienes experiencia. Entonces lo que vimos es que hay que dar la oportunidad a los jóvenes de vivir su propia vida, de ser protagonistas y de empezar a conocer a gente que les puede crear vocaciones. Para acceder han de presentar un proyecto de crowdfunding que les convierta en patrocinadores y a partir de ahí entran en la semana de entrenamiento donde se seleccionará a los 100 participantes, quienes finalmente podrán descubrir África. Que vean que África es un sitio seguro, que es un sitio bueno, que es un sitio del futuro ahora mismo, que tanto importa la economía, los recursos. La próxima expedición parte el 21 de julio. Todos aquellos interesados aún están a tiempo de inscribirse y cumplir su sueño de sumarse a españoles rumbo al sur. Nuestras propuestas de cine de este viernes son seis películas y ocho cortos que compone la Muestra Internacional de Cine y Mujer entre el 5 y el 13 de junio y que organizan IPES y Gólem. La muestra arranca con la cinta de Beatriz Sanchis, todos están muertos, las películas se van a exhibir en las salas de los Gólem, Bayona y Yamaguchi de Pamplona. Además, el martes día 10 tendrá lugar una conferencia a cargo de Bárbara, hace kilos precios para ver estas obras, entre 3,70 y 4,50 euros por película. Y ya saben que estos días Pamplona se ha convertido en una ciudad robot. Aquí se celebra probablemente el mayor y más importante concurso de robótica del mundo, la mayor competición de robots Lego de Europa. Anoche fue su inauguración en Baluarte, donde todos sus participantes ondearon, ya lo ven, las banderas de sus respectivos países. Más de 1.300 personas llenaron el auditorio Baluarte y los chavales acabaron subiéndose al escenario para bailar esta canción. Son 825 niños de 40 países, hoy han comenzado la competición y mañana sábado es la final. La inauguración en Baluarte nos dejó momentos como esta actuación de robots fluorescentes. Nos vamos con estas imágenes de este concurso de robótica, la inauguración, imágenes de la inauguración que fue ayer, mañana la gran final, se la contaremos en nuestros espacios informativos. Que pasen un feliz fin de semana. La inauguración. Gracias por ver el video.